Y desde luego sigue siendo una de las marcas de nuestra ciudad, de nuestra cultura y sin duda la que más cuidamos tanto en la organización, los responsables de mantenerlo vivo y en tan buena forma durante todo el año y también desde el Ayuntamiento de Cartagena con la Concejalía de Cultura en todo aquello que se pueda necesitar. El FIC consigue aunar en su programación películas de una gran repercusión con otras de cine minoritario, pero igualmente interesante, tiene su público muy fiel, logrando siempre el éxito entre la gente que viene cada año fiel a esta cita y por supuesto ya un público mucho más amplio. Esa vocación de animar a la cultura también a que nuestra sociedad consuma cultura, a que Cartagena siga siendo un referente en el ámbito cultural, es uno de los ejes estratégicos que seguimos trabajando porque Cartagena es cultura y sin duda gracias a festivales tan importantes como el FIC o la Mar de Músicas o el Festival de Jazz que se está celebrando estos días y finaliza ya el domingo 20, pero con absoluto éxito, con las representaciones que se hacen tanto en el Teatro Círico como por supuesto también las que se hacen en cualquier espacio público de la ciudad y más aún si encima se suman los cruceros como ha pasado este fin de semana que desde luego nos hace vivir momentos únicos. Como decía, el festival no solamente cobra vida en estos días del 20 al 26, sino que cada vez tiene mayores acciones en diferentes programaciones que se desarrollan durante todo el año, la FICMoteca, cuando la Mar de Músicas también con la Mar de Cine, todas las colaboraciones con los colegios, los talleres infantiles, bueno, todas las actuaciones que se hacen siempre para seguir ampliando la acción del festival. Ojalá muy pronto además ya estamos trabajando en ello, tenga su sede en el Cine Central, que próximamente se conocerá el detalle del proyecto y comenzarán las obras y esperemos que ese proyecto tan ambicioso del que íbamos hablando tantos años se consolide en breve. El FICM continúa tras medio siglo de actividad como uno de los eventos culturales más importantes de Cartagena y de toda la región. Y esto solo es posible gracias al apoyo y al trabajo de muchas personas. Somos conscientes de lo importante que es cooperar, en la medida de nuestras posibilidades, con todos los agentes culturales y educativos, no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestra región. Y por segundo año consecutivo, contamos con la colaboración de la Plataforma Nuevos Realizadores de Madrid, que otorgará el premio al mejor cortometraje español, tanto de la sección oficial como de Murcine. Y como pueden ver, la campaña de este año se inspira en el famoso Área 51 y equiparamos la luz de la nave con la luz de la pantalla. De alguna manera queremos y creemos que el espectador, al igual que la persona que sea abducida por la nave, queremos que sea abducida por el FIC, por nuestras películas y sea protagonista de todo nuestro festival. Por supuesto, este año hacemos el ciclo Jóvenes Aficionados, en el Ramón Adón Soluzzi, el lunes 21 al jueves 24. Seleccionamos cuatro grandes películas, cuatro importantísimas películas de ciencia ficción, como Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, La Guerra de los Mundos, de Byron Haskin, Encuentras en la tercera fase, de Steven Spielberg y La llegada, de Villeneuve. Y el viernes 25 ya proyectaremos los cortos de jóvenes aficionados, que están realizados por los jóvenes de la ESO y bachiller de toda la región. Del lunes 21 al jueves 24 tendrá lugar Murcine, que es la sección de cortos dedicada a todos los cortometrajistas de la región de Murcia. Y en la que se han recibido más de 50 cortos y se han seleccionado 13 a concurso. En el LUCI también será nuestra sección de documentales, europa.doc, con Árica, La vida secreta de los árboles, Ilbuco y Mil Incendios. La clausura del festival será el sábado 26 de noviembre, a las 8, y ahí se entregan los premios de la sección oficial de cortometrajes de Murcine, Cortos de Jóvenes Aficionados, Premio Jurado Joven, el Premio PNR, el Premio FIC a la Difusión Cinematográfica y el Premio FIC. Tras la entrega de premios proyectaremos la película Gumb la Vie de Fran Duosque, que es el director y protagonista. En la Sala B del Batel, todas las mañanas se proyectarán las películas de la sección Cuento Animado, dirigida a los alumnos del ciclo de primaria. En las secciones de tarde podremos ver los largometrajes, precedidos por los cortos a concurso de la sección oficial de cortometrajes. Han sido casi 600 los trabajos recibidos de países de todo el mundo, de los que han sido finalmente seleccionados, 10. Pasamos a los largometrajes del FIC 51, una selección del mejor cine actual, tanto a nivel nacional como internacional. La inauguración será el domingo 20 de noviembre, a las 20 horas. Las entradas de la Sala del Batel están a la venta en la taquilla del auditorio y online en su página web. Se pueden comprar individualmente por 3,50 euros por película o bien adquirir un abono de 6 películas por 18 euros.